¿Qué pasa si el gobierno de la provincia no ha dado respuesta en 8 puntos que hemos planteado tanto en el comité de carrera como en el tema de una nota que hemos enviado al señor ministro? No tuvimos respuesta sobre 1.000 pesos de aumento y riesgo, porque el riesgo también ahora está al 70%, pero una categoría 12 de la administración pública. Nosotros entendemos que la categoría de lo que hoy nosotros estamos solicitando es el 70% de una categoría intermedia, que es la C1, más o menos 940 pesos de básico. Y eso motivó, ¿no es cierto?, de que el área de salud, en una propuesta en el plenario provincial, ha decidido junto al miembro de comisión directiva hacerse presente en este hospital de Iguazú para charlar la problemática, la cuestión de la carrera, la cuestión de la propuesta que hemos enviado, porque eso también lo han discutido los compañeros acá, y lo que realmente se está haciendo, la acción en toda la provincia, las medidas que se está llevando y lo que se viene. Así que eso es lo que se está haciendo hoy. ¿Cómo sigue después de la asamblea? ¿Qué es lo que van a decidir? ¿O ya tienen alguna manera de continuar con esta protesta? No, como sigue, esto va a seguir de acuerdo a lo que dicen las bases. Las bases son las que discuten y seguramente van a dar mandato. Nosotros lo que hacemos, todo lo que dice las bases, por supuesto, llevamos la propuesta y enviamos notas a todos los ministerios y, por supuesto, seguramente se viene una acción fuerte antes del fin de año, porque acá no hay respuesta del gobierno de la provincia ni del Ministerio de Salud Pública, de la cual nosotros decimos que mil pesos hoy que estamos solicitando de aumento no es nada porque el gobierno de la provincia a través de siete decretos ha dado a otros sectores de la administración pública, tanto adicional por computación, por el tema de guardias, por el tema de adicionales, mejoramientos catastrales, tanto de catastros, inmuebles, obras públicas, arquitectura, a ecología, tanto a turismo, pero no a salud pública. Entonces esa es la calentura de los trabajadores, la cual hoy van a discutir la acción que van a llevar. Pero sí hay que denunciar que el decreto 1169 del Ministro de Salud Pública le ha dado un aumento de 4.000, 3.000 y 2.000 pesos a los gerentes asistenciales, a los directores generales y directores de área, que la cual ha violado la ley de carrera sanitaria dentro del comité de carrera. Esto venimos denunciando en todos los medios, porque eso es una vergüenza que le discrimine a los trabajadores de más bajo ingreso.